¡Woo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Nuevo video, nuevo contenido para ustedes y únicamente para ustedes. ¡Woo! ¡Woo! Pues buenos días. Yo madrugando, eso se ve pocas veces, pero hoy mandé con grandes motivos. Ustedes se preguntarán, ¿qué iré a hacer hoy? ¿Qué locura te vas a hacer? No se sabe. Pero les voy a comentar un poquito, poquito para que vayan viendo el transcurso más adelante de todo lo que me voy a hacer. Hoy me voy a hacer un cambio de looks. No tan, tan cambio, pero pues me voy a hacer algo de cabello, ¿no? Me voy a dañinar el cabello un poquitito, ahí le voy a poner un poco de color, porque ya, ya, ya me aburrí y alegro, ya me aburrí. Así que por eso me levanté temprano, porque tengo cita a las 10 de la mañana en el salón donde me voy a hacer el cambio. Y ya van a ver el color que me lo voy a poner. Lo sé, ¿qué les parece? Verde, azul, no sé. ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que mi papá no sabe. Seguro mi papá porque yo voy a cortarme el pelo, ¿no? ¿Por qué tengo que cerrar el ciclo? Obviamente, amigos, comentarles que voy con todas las medidas de bioseguridad, ya con barbijo, con mi alcoholcito. Aquí tengo mi alcohol, obviamente. Espero que me acompañen en todo este día y les estaré comentando un poco a poquito de lo que esté pasando. Y amigos, obviamente no se olviden de desayunar antes de salir de casa para que el estomago no esté vacío. Aquí me estoy tomando un juguito de guineo junto con mi mamá en el fondo, que ya se dio cuenta que la estaba grabando. Así que como les dije, no salgan con el estomago vacío. Aquí ya de ida y escuchando las rolitas en un camino por llegar. Amigos, no les voy a comer todo lo que a mi hermana igual le va a hacer un cambiecito similar al mío. Entonces ahí le tenemos, ya nos pusieron la coca para descolorizar el café. Ahí le estoy. Estamos esperando. Tenemos hambre. Ya me arrepiento. Sí. Tengo miedo, amigos. Mi papá no sé cómo va a reaccionar después de todo esto. ¿Saben qué, amigos? He estado pensando que tal vez también les voy a grabar la reacción de mis amigos cuando me vean. Hoy tengo ensayo con ellos y a ver cuál es la reacción cuando nos vean. Ya me están grabando. Para que le pongan el tinte. Ya me aplicaron el color. Sí, yo estamos esperando. Soy una remolacha. Soy una remolacha. Sí. Sí. analyse, sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te gustó, obviamente, dale like y comenta que puede ser más adelante otro cambio cuando ya me aburra este color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.